Este lunes en Andrea. Acusa a su madrastra de haber sido el amante de su papá y de haber roto la relación de sus padres. Ingrese Violeta de una vez por todas. Buenas noches. No, 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 no. Que venga a seguir. Que venga a seguir. Se me sientan las dos, por favor. Que tu papá era un arrestivo. Por favor, no, no. Él asegura que ella le fue infiel con su mejor amigo y duda de la paternidad de sus hijos. Que ingrese de una vez por todas. No pensé que me iba a traicionar a este mujer. Tú dejaste a tu esposa para irte con Marcelina. Sí, es cierto. ¿Tú por qué dudas de la paternidad? Mejor mi amigo me estaba engañando con esta mujer. Dios es la vida de mi madre. Tu hija no lo sabe. ¿Sabe quién está aquí también? La esposa de él. Yo soy legítima, tú eres la otra. Casada, pero él quien me la culpa. Tres pruebas de ADN revelarán la verdad de esta alucinante historia. Y lo que dice el resultado de este examen de ADN... ¿Quién ha perdido el telón? La de la calle. Bájense. Que se vayan. Andrea. Este lunes a las 8 y 45 de la noche en ATV.